Y nos vamos a quedar en la localidad de Luis Palacios porque allí este verano estuvo a pleno para los adultos, adultos mayores, mujeres, hombres que estuvieron participando de esta colonia de las experiencias. Claro, muchas actividades en el agua, fuera de la pileta también estuvieron realizando y nosotros en este caso estuvimos dialogando con Mariana Bravo que nos comenta sobre estas actividades. Van a continuar durante todo el mes de febrero, van a realizar una fiesta cuando estén terminando allí la colonia, pero con los proyectos de que este año puedan seguir con la colonia de las experiencias. Seguimos con la colonia, nosotros decidimos llamarla la colonia de la experiencia porque por ahí en Casillar, en adulto, no adulto, viste, es un tópico nuevo. Hay otras colonias que también, o sea, todas porque si bien pertenecen al grupo de adultos mayores, lo llamamos de la experiencia acá, pero bueno, también nos cuesta a nosotros por ahí tratar de coordinarlo y de llamarlo así. Sí, sí, estamos, seguimos con las actividades, hoy están haciendo acuallín, a las 5 de la tarde tuvieron yoga, después hicimos una merienda, así que bueno, ahora están en la parte de acuallín en la pileta que me encanta a ellas. Un muy buen número de mujeres vienen a la... Sí, y tenemos varones también, nada más que los varones vienen los días miércoles que tenemos actividades de juegos de mesa, hay natación, entonces bueno, los varones los tenemos los días miércoles y el resto de los días tenemos a las chicas. Ustedes y Mariana van a continuar durante todo el mes de febrero, ¿no es cierto? Sí, 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 la colonia, el cierre de la colonia es uno de los últimos días de febrero, todavía no definimos si el 26, 27 o 28, pero después bueno, estamos viendo de qué manera seguimos, continuamos con algunas actividades fuera de lo que es el verano, ya pensando en un espacio cerrado quizás o un poco con otras actividades que no sean en el agua. Se ha podido trabajar, la verdad, de una manera muy positiva en este verano, ¿cierto? Tal cual, el año pasado, como yo siempre digo, tuvimos un número reducido, pero porque lo pensamos en un último momento, ahí sobre la marcha, este año tuvimos mucho más tiempo de difusión, después también llamábamos a las jubiladas, jubilados, los pensionados, todos ofreciéndole que puedan disfrutar de estas actividades, así que el número este año fue bueno, pudieron asistir personas, de hecho como te comentaba hoy, hoy ingresaron a las piletas mujeres que no tenían miedo, ¿qué? Pero bueno, de a poco se van sacando el miedo y van participando de otras actividades también. Objetivos cumplidos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, contentas, contentos y contentas porque cubrió la expectativa y se cumplió un poco más, así que bueno, por eso vamos por más y la idea es poder seguir o darle continuidad a un espacio fuera de lo que es verano, ya pensando en el mes de marzo, abril y sucesivo.